las palabras amables son como la miel esparzamos la bondad y el evangelio hola hola bendiciones familia y amigos espero estén teniendo un día maravilloso hoy día es domingo y acabamos de llegar a la iglesia y les quiero enseñar lo que compré el día de ayer el día de ayer me fui de shopping ya me lo merecía ya me lo merecía ya tenía tiempo que no me alocaba que no me compraba pues cosas para mí así una que otra blusita y así pero ya tenía tiempo que no me iba como que como se dice y decía como que esto me lo merezco me lo compro me lo compro me lo compro me lo compro ustedes saben entonces pues el día de ayer me fui de compras me compré unas cosas y les quiero enseñar lo que compré pero primero les quiero enseñar mi outfit bueno esto también la compré ayer esta la compré en h&m me quedó un poquito grande honestamente pero no tenía mi size y me gustó mucho traigo una salda negra pues voy a tratar de mover la cámara pues cuando para que puedan ver esta es mi salda esta la compré en goodwill hace mucho tiempo honestamente esta la compré en h&m y mire de me la trajo mi hermana de méxico y esta me la regaló mi otra hermana y este es mi outfit del día de hoy y vamos a empezar les voy a mostrar lo que compré les voy a enseñar lo que compré y después les voy a hacer un mini fashion show para que para mostrarles pues las la ropa y así está la bolsa vacía donde venía esta blusa esta blusa bueno vamos a empezar un bueno compré en american eagle compré esta blusa y y y y y y estos son mom jeans que son medios luz se miran bien grandes ahí pero pero no están tan grandes soy size 4 Y en Under Armour, compré estos y en Express compré estos black jeans que están super stretchy y comfortable, bueno, se miran como comfortable, y son así, y mi parte, mi favorito, compré aquí, zapatos, miren, están super bonitos, me encantaron los colores, ya tenía tiempo que no me compraba zapatos, tengo, no muchos, para que les miento, ya saben como somos las mujeres, este, no estoy tan obsesionada como tener tantos zapatos, pero sí tengo algo de zapatos, pero ya tenía tiempo que no me compraba, entonces ya me los merecía, pero miren, super cool, me encantaron los colores, dice, have a night day, me gustó esto, 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 y pues todo en general. Mi pie está bien chiquito, entonces son 6, estos son 6, 4, este, pero sí, compré estos y ya es todo lo que compré. A mí se me hicieron muchas cosas y ya ahorita les voy a enseñar cómo quedan. No, entonces son 6, 14 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero sí tiene para acomodarle. Y también les quería enseñar estos jabones. Oh, por cierto, ya me cambié mi pijama. Ya, too much. Ay, huele súper rico esto. Estos se los compré a una muchacha que los trajo de México. Yo hace tiempo que los estaba buscando. Sorry, es que me vinieron a decir algo, pero les estaba enseñando estos jabones. Entonces, los compré a una muchacha que los trajo de México. Y agarré. Bueno, este, honestamente ya le había comprado dos. Le agarré dos primero y me encantó el aroma. Y entonces le encargué otros tres. Pero creo que estos había visto en Tic Tac hace mucho tiempo. Y los busqué en las farmacias, pero no los encontré. Entonces, cuando vi su post, dije, yo los quiero, los necesito. Supuestamente es como para, bueno, es una esponja de jabón. Y dice, para todo tipo de piel, dos en uno multifuncional. Hace efecto, efecto aclarante con conchanacar. Huele muy rico. Y se siente súper suave. Cuando te lo, cuando te estás tallando así, no se siente como bien rasposo. Se siente muy suavecito y huele muy, muy delicioso. Y también le compré, bueno, me compré, me compré estos dos. Agarré dos de estos. Es un serum aclarante. Y ya llevo dos días, dos días usándolo. Y huele muy rico. Te deja muy suave. No mancha la ropa. Y pues no es desodorante. Se supone que es solamente serum aclarante. Pero no desodorante. Porque aparte venden un desodorante. Pero yo he estado aplicando menos dos días. Y no, no tengo mal olor. Bueno, usualmente, honestamente, no tengo así un, un olor de yu. Cuando sudo y así. Pero, pues lo, lo normal. Y como les digo, llevo dos días usándolo. Y no, 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 stinky. Pero sí, agarré estos dos y esos jabones. Y ya. Bueno, llegamos al final de este video. Me despido. No se les olvide de dar su like, comentar, suscribirse, prender la campanita de notificaciones. Compartir. Si tienen Facebook, soy Verónica Barrera. En TikTok, soy Valeria0065. Y comenten cuál fue su prenda favorita. Entonces, nos vemos next time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!